Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando cómo desactivar la voz aquí de tu celular, Xiaomi Poco X6, ¿ok? Bueno, básicamente la voz que vamos a desactivar en este video sería la voz de Talkback aquí de tu celular. Es una voz muy molestosa de que cualquier cosa que hagas en tu celular te está hablando, donde entras, donde sales y claro, quizás muchos de vosotros no sabéis ni siquiera cómo moverse dentro del celular, os explicaré, ¿vale? Para desactivar vamos a presionar el botón de volumen más y volumen menos, los dos juntos a la vez durante 3 o 4 segundos y se desactivará el Talkback. Si no te funciona tendremos que hacerlo manualmente y para hacerlo lo que tendremos que hacer es utilizar los dedos para moverse hacia abajo, hacia arriba y hacia la derecha. Normalmente utilizamos uno, pero con el Talkback activado vamos a utilizar dos dedos para moverse hacia los lados, mira. ¿Ves cómo me funciona? ¿Vale? Y aquí ahora entonces vamos a venir en configuración. Página 1, 12 aplicaciones. Madre mía, cómo molesta. Entonces con los dos dedos moveis hacia abajo, hacia arriba, ¿vale? Hacia los lados y para entrar le picas una vez y luego dos veces para confirmar, ¿vale? Una vez y para seleccionar y dos veces para confirmar, ¿vale? Vamos entonces a entrar, tenéis que seguir mis pasos. Una vez, dos veces, ¿vale? Le picamos aquí una vez y dos veces para abrir el teclado. Vamos a escribir aquí Talkback. Talk, Talk, Talkback. Le damos una vez aquí y dos veces para confirmar. Una vez aquí y dos veces para confirmar. Una vez aquí, dos veces para confirmar, ¿vale? Haciendo esto, el Talkback ya está desactivado. Podemos utilizar normalmente el celular. Y este fue el tutorial de hoy, chicos. Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos. Chau, chau. Y nos vemos en el próximo video tutorial.